¡Hola! ¡No, el puro! ¡No! ¡No! ¡El mismo de antes! ¡El mismo como es posible! ¡No! ¡Quedo sin nada! ¡Hijo de puta! ¡El mismo hijo de puta! Hola amigos, aquí estamos otra vez en Cabra Games Vamos a ver si aguantamos aunque sea un día Que la última partida me mató un desgraciado Creo que se me escucha bien porque ya he bajado el volumen Como me recomendasteis Y he aumentado los gráficos para que veáis cómo está esto Y dónde he nacido Me va a tomar por culo Llegaré aquí para pasar la noche o no llegaré Principal, pillar agua Porque estamos en un desierto No sé si visteis al final ayer Gracias Dios ¡Me ha caído un conejo del cielo! Nunca mejor dicho Pues eso, vamos a ver si aguantamos esta noche Ayer me pulieron ¡Joder! 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 ¡Pita! Necesito cositas, no me matéis, necesito coger cosas No No Si No Por favor, darme algo interesante Calla, coño Bueno, como sabéis Estúpidos un poquillo El día Joder, nada, de nada Que te den por culo Me da que hoy va a ser otra partida De no aguantar la noche Porque no sé dónde me voy a ocultar Pero bueno Si no es hoy, la tercera será la vencida Ok, muy bien Ya tengo papel Interesante No sé si he cogido agua Al menos tengo ya agua Para correr No va a venir bien Pues nada He nacido en el desierto Pues en el desierto He nacido Más me opinas Muy bien No tengo nada Esto no sé ¿Qué cojones es? Vamos a quedarnos esto de aquí Y todo Pues las 10 de la mañana Y en el culo del mundo Bueno Bueno Hagamos Un cuchillo Si está bien El cuchillo me mola Me encanta Me flipa Vamos, vamos, vamos Faltan vehículos a esto Poder agarrar vehículos Y conducir Podría estar muy bien Cochila Cartuchos Te los metas por el Bueno Si Ayer me llevé un buen susto Estaba yo en mi guardilla Tranquilamente Esperando el amanecer Ya visteis lo que pasó Nada Que no encuentro nada Otra choza Joder Con gordos Gordos Ah, bueno Si, llevo ya cuchillo Bueno ¿Qué va a sonar más? Vamos Por favor Al internet Bueno 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 Eso es que no lo quiero Me he pinchado con un cactus Corre, 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 corre Forest Gump Buenos maderos Me los pido La madera siempre es buena Joder, vale, bebe, agua, agua, agua Vamos, 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 vamos Estos bloques me sirven luego bien para eliminar un poco la planta, si no. Vamos, ¿cuánto falta de tiempo? Las dos y media. Dos y media, corre, pores, corre. No voy a llegar, las piedras molan, si las puedo coger. Hola, gracias. Muy bien. Un venado, un venado. Joder. Ven, ven. Ven. Bueno, me voy a entretener con el venadito. No sé si se limpiera esto, me podría quedar aquí. Vamos a irnos para el poblado. No, ni que sea lo que Dios quiera. Déjame, abejorro, déjame. Los gráficos no sé cómo los veis, pero sí los árboles están súper frondosos, están súper bonitos, ¿no? No sé si debería cogerme otra madera, o no debería. Como cuánto de tiempo. Vamos a coger dos más, en ese caso. Adiós. las dos, cabra, y te van a pillar, cabra, vamos, 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 que llegas al pueblo, como te pillé, te mato, no llevo ni un arma de fuego, eso está bien, hay una mochila que espero que sirva el arma de fuego, que haya un arma de fuego, no, pues en la casa en la que nos refugiemos, que son las dos y media, esperemos que sí que haya, porque si no, malo, joder, es madera vieja, esta es buena, joder, estoy con madera vieja, cogemos madera buena, no sé si detenemos la arma de madera, vamos a coger la arma de madera, joder, vamos a coger todo tipo de maderas, a ver que bien, por lo menos que esto parece está vacío, ah, un perro, 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 No hay casi gente por aquí, puede que sobrevivamos, puede que no Vamos, hay que sobrevivir Venga Vamos, esa va a ser mi casa, 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 joder Hola, casa Hola, casa, hola, casa, hola, casa, ¿cómo estás? Tapemos armas, mierda, armas, 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 armas Con Dios, dame un arma Libros, muy bien, libros están bien Como está la parte trasera Me parece muy tranquilito esto, eh Ah, eh, vi un truquillo para... A través de las paredes que vienen muy bien Aquí vamos a encontrar solo comida Solo comida Ay, hay que ganar más Sí, no lo vamos a pasar mal Joder, no hay nada de nada Madre mía, qué puta mierda Vale, esto está lleno ya Escopeta, sí señor Joder, que vengo a su lado ¿Ya están llamando a la puerta los nuevos vecinos o qué? ¿Quién llama a la puerta? Me está tocando los cojones Aquí viene nadie Aquí, ¿ha entrado alguien? ¿Dónde estás, maldito cabrón? ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde está el cabrón que ha entrado? ¿Dónde está el cabrón que ha entrado? Vamos Mierda, tenemos un tirapedos de esos Bueno, ¿quién ha roto mi puerta? ¿Dónde está el comando de hierro? Porque ya necesito hierro para hacer picos Y palas y planchas y de todo A ver si está bien Joder, sete, me voy a tener que tirar Ahí está el tirapedos, amigos No, 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 no Bueno, será por medicinas Creo que no sé si alguien sabe si los zombies se regeneran o no se regeneran Me gustaría saberlo y tenerlo más que sabido, la verdad Se regeneran, no se regeneran Joder, qué miedo da pasar la noche aquí Miedo, 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 si queda No, esta zona no la he revisado todavía No es malo Vamos a bajar aquí la camita Yo creo que aunque mudamos A ver que continuar Plumas Interesante Balas Balas Bueno, se hace de noche También debería mirar cómo se hacen las torchas Aquí vamos a guardar toda la clase de mierdas Que de momento no vamos a usar Quisiera hacer esto Gracias Con esto quisiera hacer iron Gracias Más iron Gracias Gracias Más iron ¿Qué hago con el iron? El hacha pico Creo que de momento Creo que de momento Vamos a hacer Ya viene Ya viene Ya viene Vamos a ir ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Un rata mierda Vamos a tomar ahí Y ahora Calma Para que no haya sorpresas esta vez A ver qué de basura Comida, medicamentos, para que no haya sorpresas, para que tengan las cosas a la vista, tengamos luz, esperemos que no entre nadie, a las 10, va a ser larga la noche, unas plumas, me acabo de roto todo eso primero, rompo, no habrá entrado todavía o si, que sustitio coño Bueno, esperemos que con esto no puedan entrar, con esto yo creo que lo tienen imposible, ¿no? Lo tengo crecioso, ¿no? Una sorpresa me dieron el otro día, hijos de puta Por aquí no hay nadie Bueno, vamos a ver si lo vimos cerca Lo va a un Blue Que yo no sé qué hacer Nada más vieja madera Esto es para hacer las antorchas Pero no sé con qué más A ver Escalerita Para reponer lo que hemos roto A ver más Qué bonitos sonidos Pero esta desestima es tranquila Yo creo que con esto funcionará De manera de entrar, ¿no? Toma Por si acaso ¿Cómo van a entrar aquí? Imposible Imposible Es prácticamente imposible No quiero No sé ¿Esto es transformado en algo o no? Esto es arena Tablas Tablas Scrap metal Interesante Irán Col Arbús Arbús Al fin De hecho, pero cuántos Subo Ah, ¿se puede hacer otro? No 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 Sí 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 Qué pena No puedo hacer el pico ¿Cómo le está? Olvúdor 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 Uy, y si me caigo, ¿qué te parece? Una broma. Sería buena. Necesito más hierro. Nada, sí que voy a darlo en paso. Yo creo que están dentro. No sé si están dentro, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Small Rock? ¿Cómo hago yo un Small Rock? ¿Una arena? ¿Una arena, no? ¿No? Cuchillo. ¿Vale así? ¿Sí, no? No quiero. Golpes y golpes y golpes. Están destrozando eso Vamos a romper el pecho ¿Quién está rompiendo eso? ¿Cómo rompéis eso? Que manera más rara de entrar Las cuatro Vamos, que esto está hecho Que bueno, ayer fue a las cinco y pico Cuando me dieron la alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría El poder Usted que sabía todo ver, Torch Torch ¿Con qué? ¿Con qué? No me jodéis las ventanas Destrozones Uy, se ha muerto el aburrimiento No me jodéis No me jodéis esto La casa de escape y se cae todo Y ya que rompen el techo no me romperán Nada de este suelo, ¿no? Habrá mucha gente dentro de la casa Y ya está No la habrá No la don No me jodimos No, no, no No, no Creo que es imposible Que les sufra stro fromp panty No 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 La linterna no vale para nada. Espérate, la Torch. Aquí está la Torch. Con esto y un palo. Sí señor, tenemos Torch. Voy a poner aquí para que tengamos lucecita. Hay que hacer esto un poco más. Muy rico. Iluminación bonita. Vamos que ya amanece. Calmaos un poco, coño. Vamos, tranquilo, no pasa nada. Otra vez será. Y será por días. No. Cobblestone. 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 No quiero. Cobblestone. 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 Como me habrán dejado la casa Como me habrán dejado Yo creo que ya están calmados Momento de bajar Momento de bajar Ahí hay una Una enfermera que viene a por mí Y otro Y otro Uy, uy, uy Qué ansiosa, enfermedad Qué ansiosa En mis sueños Sube 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 Hora de una Hora de dos Hora de tres Tiene que ser enfermera Tiene que ser un hueso No sé qué es eso No sé qué es eso Los enfermeros tienen como... Bueno, vendas ¿Y esto? ¿Por qué me habéis roto esto? No, no, no No, está bien, no Cosas, cosas, cosas Primera noche superada Superada Primera noche superada Esto parece normal De verdad Esto no lo veo yo normal Madre, chicos No sé vosotros ¿Cómo lo veis? Ya no... Amigo No, el cubo No, el cubo No, no No, el mismo de antes Es el mismo Como es posible Quedo sin nada Hijo de puta Mismo Hijo de puta No, el cubo Hijo de puta 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 Calmaos ya Que es de día Coño Acabo la fiesta No llevo un sopa Me joder ¿Cómo lo habéis dejado todo? Esto es un desastre ¿Qué desastre de casa? ¿Cómo me habéis dejado la casa? Hijo de puta Hijo de puta Vamos Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tapear, tapear, tapear Vamos a redecorar A casa Fuera Redecoremos, ¿no? Fuera Fuera Oye, me diréis que no queda más amplio, ¿eh? Chatarra Sí, más, más, ¡ah! ¡Qué bueno! Chatarra Vamos a... Picaxe Que viene a ser un pico de toda la vida Esto va a ser... Almacén de buena madera El almacén de la madera Y aquí, pues bueno, vamos a ir picando, ¿no? Más Más Torch 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 No 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 No